Muros rodeando estoy Pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche terminará Tu palabra se cumplirá Y mi corazón te alabará Así es Señor Tú eres mi salvador Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Pues mi corazón te alabará Fue declarado y decir en ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú siempre has sido fiel Tú has sido fiel Señor Levantamos manos al rezar Aquel que vio el mar en luz Alguna vez lo puede hacer Y lo hará delante nuestro Levantamos manos confiando en nuestro Señor Que Él es poderoso Que Él tiene control Que Él es el Rey eterno Y decimos Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 Oh, 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 oh Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú siempre has sido fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú siempre has sido fiel Bendito Rey, Tú eres fiel Señor Bendito Rey, Tú eres fiel